Quiera duro, puro chantaje, duro, puro chantaje Vas libre como el aire, no sube de ti ni ven a ver Eh 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 eh, nadie, eh eh eh, nadie Eh 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 eh, nadie, eh eh eh, nadie, eh eh, nadie Puso gratin y rena de puro, puro chantaje Puso gratin y rena de puro